Muy buenas tardes, quiero compartir ya esta apuesta ya para cerrar basquetbol por ahora ya cerramos con éxito, ya ganamos todo hoy, fútbol ganamos hoy entonces espero seguir ganando el día de mañana, hoy si me dediqué todo el día poco a poco descansen la mente, mañana es un día para que descansen y jueguen con calma, sin afán, si tienen 100 mil pesos retienen 70, dejen 30, es mejor recargar que perder la plata toda, entonces aquí yo les dejo esta apuesta donde le coloqué a Toronto Rato Orlando Mágico más de 205, sé que puede pasar más de 205, de 15 porque Orlando ahorita viene súper bien, a pesar de que ha perdido va a ser harto punto con Toronto, entonces le puse 205 sé que Toronto también va a ser punto, y los India y los India, Philadelphia, también sé que van a pasar de 222 puntos el que la quiera hacer por aparte, yo hice una esa por aparte y aquí, para asegurarle, coloqué más de 206, igual Washington Broly, aquí le coloqué 257, que quiere decir que este equipo siempre ha marcado más de 240, 250 prácticamente un partido, pero con 257 está buena la apuesta el que quiera hacerla, hágale individual con 250 o 145 que los Broly van a cerrar directamente gracias por aquellas personas que nos siguen y seguimos para adelante